Congresista Isabel Cortés hace campaña proselitista para candidato a la Alcaldía de Lima. Más detalles en el siguiente video. Y va a ser un honor que nuestro candidato, Gustavo Alegría, Gonzalo Alegría, esté en el sillón municipal, compañeros y compañeras. Muy bien amigos de Informativo Perú, le contamos que en redes sociales viene circulando un video en donde la parlamentaria Isabel Cortés de Juntos por el Perú realiza actividad proselitista para el candidato a la Alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. En el video se puede apreciar como la congresista más conocida como Chabelita hace campaña política para este candidato de su partido. No vemos que se han reunido en la Plaza San Martín con un grupo de seguidores y es allí donde graban a la Chabelita haciendo este discurso populista a favor del candidato Gonzalo Alegría. Compañero Alegría, el compañero Gonzalo Alegría es uno de los muchos candidatos que sí, que sí merecen estar, ocupar el sillón municipal, compañeros. Es serio y va a ser un honor que nuestro candidato, Gustavo Alegría, Gonzalo Alegría, esté en el sillón municipal, compañeros y compañeras. Hay alcaldes, candidatos que han sido cuestionados por el proyecto judicial, también, también quieren ser alcaldes. Yo lo que le pregunto, compañeros y compañeras, ¿este tipo de alcaldes vamos a querer tener en la municipalidad? ¡No! ¡Eso! Así que, compañeros y compañeras, es momento, es momento de quitarnos la vena de los ojos y que nuestro voto, el voto de cada uno de ustedes, sea con honestidad. ¡Así es, Chabela! ¡Vamos a votar los limos con golegría! Necesitamos un alcalde con principios. Necesitamos un alcalde que tenga las manos limpias. ¡Claro! Por eso, compañeros y compañeras, una vez más les digo de que nuestro voto sea inteligente, sea con alegría. Que esta vez no nos equivoquemos, compañeros y compañeras. No debemos equivocarnos ahora. Y eso, transmítalo. Transmítalo en sus zonas, en sus distritos. Esto, transmítalo con su trabajo, en sus centros de trabajo, en los barrios donde nosotros vivimos, compañeros y compañeras. Así es que, compañero Gonzalo Alegría, vamos con fuerza, sin miedo, vamos con esa energía. Y estoy segura que el pueblo no le va a dudar dos veces a ver ese voto. ¡Goncalo! ¡Goncalo! Bien, amigos de Informativo Perú, días antes también los izquierritas empezaron a atacar a la congresista Patricia Chirinos porque también había tenido una reunión con una candidata de la región, Callao No. En las redes sociales le dieron duro a Patricia Chirinos porque un congresista no podía hacer campaña proselitista para un candidato en las elecciones regionales y municipales 2022. Incluso la misma Defensoría del Pueblo se pronunció instando pues que se investigue a la congresista Patricia Chirinos. En las redes sociales también muchos izquierdistas pidieron sanciones para Patricia Chirinos. Hasta pidieron el desafuero del Congreso de la República. Ahora, ¿qué ha pasado esto con la chabelita? Lo vemos callado, ninguno se pronuncia, todos se han quedado mudos en redes sociales, nadie se pronuncia. Hasta el momento la Defensoría del Pueblo no emite ningún tipo de comunicado en contra de lo que ha hecho la congresista Isabel Cortés. Muy bien, amigos de Informativo Perú, ¿y tú qué opinas del doble rasero de la izquierda peruana? En primer momento salieron a criticar a Patricia Chirinos porque la vieron en un video haciendo campaña política para una candidata. Y ahora que salió Isabel Cortés haciendo lo mismo en la Plaza San Martín todos se quedaron callados. ¿Qué opinas pues tú de la doble moral de la izquierda? No te olvides comentar y también suscribirte a este canal Informativo Perú. Nos vemos en el siguiente video.